Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Quien se agregue y todo. Y bueno, ¿cómo estás tú, Flor? ¿Cómo te va bien? Hola, Luis, muy bien. Y hola a todos. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del 007, porque esta semana se estrena la última película del 007, protagonizada por Daniel Craig. Entonces, bueno, Flor ya la vio y nos va a platicar qué le pareció y qué nos espera de este filme, ¿ok? Antes que nada, les recuerdo que tenemos, por supuesto, cada semana obsequios y en esta ocasión tenemos un paquete que incluye estos dos libros, Screenshot y Lilo y La Propina del Día, cuyas entrevistas pueden también encontrarlas en los archivos de video de Facebook aquí también en este... Bueno, lo único que tienen que hacer es comentarnos. En esta ocasión pueden decirnos cuál ha sido su James Bond favorito o qué opinan de Daniel Craig dándole vida a James Bond y todo eso. Participan y también en el video de ayer, que aún sigue ahí, en los archivos también pueden participar, que fue las adaptaciones de live action del anime. Muy bien. Pues el 007, todo el mundo sabe quién es. Es James... Bueno, James Bond, el 007, uno de los personajes literarios más populares, aunque en cine no siempre fue un personaje taquillero. Hay actores cuyas películas no han sido realmente un éxito, como las de Daniel Craig, por ejemplo. El primer actor que lo personificó fue Sean Connery. Él pues fue un papel importante para él, por supuesto, para su carrera porque si bien ya era algo conocido, a partir de James Bond todo el mundo lo ubica. Sin embargo, viendo ya actualmente las películas de Sean Connery son muy problemáticas porque James Bond es un personaje problemático en ese aspecto y es una diferencia que más adelante vamos a hablar. Daniel Craig trabajó en ello, en la evolución de ese personaje. Si recuerdan las películas de Sean Connery, por supuesto, ya sé que fueron hechos en otra época también, hay cierto asunto racista, por supuesto, con algunos villanos, evidentemente, pero hay algo que sí destaca mucho, que llama mucho la atención, es un personaje muy misógino, sobre todo en esas películas de Sean Connery. Hay algunas en donde literalmente golpea a una mujer así como así, y no porque se estén enfrentando así como es que se equidad y todo. No. Genuinamente, pues, no lo está haciendo así. Hay una, hay una, en donde, si mal no recuerdo, una chica es lesbiana. Él, como quien dice, trata de corregirla teniendo sexo con ella a fuerzas. La escena ahí está. Actualmente la vemos y nos saca mucho de onda porque lo que está haciendo pues tiene un nombre y no es muy agradable. Entonces, es muy, muy extraño. Ese es el asunto y justamente ese aspecto es de que, sí, es que a lo mejor tú no has, no has encontrado al hombre ideal, así que yo voy a demostrártelo. No. Entonces, es el asunto muy extraño con Sean Connery durante esa época. Eso sí, los filmes puedan ser divertidos, por supuesto, aunque si los ves es un poco de cringe porque ves la parte divertida, emocionante y la acción y luego ves este asunto de James Bond y dices, bueno, ¿qué hago aquí? Pero, por una parte, tuvieron éxito. No, y creo que más bien ahorita ya te das cuenta porque en su momento las veíamos y no nariz, o sea, como que lo dejábamos pasar. Ya es una realidad de que ya las ves ahorita y ya con todo este nuevo discurso de lo que casi hablamos todos los programas, ¿no? Creo que ya te das cuenta y ya dices, oh, o sea, que equivocado estaba, ¿no? O sea, como que no te puedo creer que estén hablando de esto así tan abiertamente, pero, o sea, un poquito justificando, no por decir que está bien, ¿no? Pero, pero pues eran otros tiempos. Entonces, obviamente, cuando entran todas estas nuevas, creo que eso, bueno, tú nos explicaras un poquito ahorita más de este actor, pero él entra y hace un cambio no solo de eso, como de todo en general, o sea, desde las películas, o sea, creo que es el primer 007 que como que justo hasta hay un trabajo físico en él más importante, ¿sí sabes? Sí. Hasta que esté en forma que, no que los otros no estuvieran, pero como que los otros también se aprovechaban mucho como de defectos especiales, como de si ya que es como todo lo que se quejan de las películas anteriores que son muy malos, y él no llega a hacer escenas él mismo, o sea, tuvo accidentes, perdió dientes, se dislocó el hombro, o sea, tuvo muchísimos accidentes porque él sí estaba comprometido, y creo que se refleja, porque si a mí me preguntas, creo que la franquicia de él es la mejor, o sea, hablando en general, pero bueno, tú explícanos un poquito de cuando él entra a ser este personaje, sobre todo en lo social, qué cambios hace. Sí, sí, Daniel Craig sin duda dio todo por el papel y fue remunerado, muy bien remunerado. Sí, digo, para hacer rápido la cronología de los anteriores, bueno, Sean Connery, por supuesto, pues se convirtió por un tiempo en la personificación perfecta de 007, más allá de lo que ya dije, pues sí, hizo un buen papelito. Después de él, bueno, hubo un intermedio, un actor intermedio, George Lansaby, que pues pasó sin pena ni gloria, después Roger Moore, las películas de Roger Moore también tuvieron un mediano éxito, después Timothy Dalton, que Timothy Dalton ahora lo vemos en la serie esta de DC Comics de Doom Patrol, pero Timothy Dalton pues no tuvo tanto éxito de aquella como esperaban. Entonces llega Pierce Brosnan, que también se ubicó durante los 90 como, pues como el James Bond y todo, ahora lo vemos ya en Mamma Mía y todo ese rollo. y creo que él también logra levantar el personaje, o sea, porque los demás, o sea, habían tenido el éxito del primero y pasan los otros como sin pena ni gloria y él la verdad es que lo logra levantar, pero creo que ahí seguimos teniendo el mismo tema que también que es como los papeles de las mujeres un poquito sumiso. Adornos. Ajá, sí, literal eran adornos y adornos sexuales, o sea, porque con todas se acostaban, ¿no? Entonces, como que es parte del personaje de que justo esta ideología de que con todas puede y aparte tiene permiso para matar, ¿no? Entonces, como que eso era el eslogan de tal cual del personaje, ¿no? Sí, era como una fantasía machista, cosa que Daniel Craig reconoce y justamente de lo que platicabas y ahora vamos a adentrarnos con él. Daniel es el último, el que hace esta última película justo es él. Sí, porque Pierce Brosnan, sí, digo, la que sí recuerdo mucho es GoldenEye porque Tina Turner, mi super crush, hizo ese tema y el videojuego también le fue bien, pero ya las, la última que hizo él ya no fue un éxito como la anterior. La de otro día para morir fue un fracaso. Sí, ya ahí, bueno, por lo menos ahí ya Judi Dench también entró a la franquicia que también es un buen papel y todo, pero sí, exactamente, llega Daniel Craig y pues al principio no era como, no le encantaba como mucho la idea por lo mismo, porque él sí estaba consciente y después en entrevistas lo ha dicho, lo ha repetido incluso cuando le preguntan lo vuelve a reafirmar, no es un personaje, es un personaje entretenido y todo, pero no es un modelo a seguir y él lo rectifica una y otra vez. Yo no estoy haciendo un personaje que debe seguirse porque por el machismo, por la misoginia y todo eso, Daniel Craig está consciente de ello, entonces lo trabaja de manera de evolucionarlo, pues hay aspectos que no, que tal vez no van a cambiar o no se van a modificar por completo, pero que sí evolucionaron con Daniel Craig y también tienes mucha razón en lo otro, ahora también hubo mucho cuidado en cuestión de los directores y su impacto en cultura pop volvió a tener fuerza. En México, por ejemplo, digo, en México fue el asunto con la película de Sam Mendes, pues que lo del Día de Muertos, aprovecharon la... No, y no olvidemos que gracias a esa película se empezó a hacer el desfile del Día de Muertos en México, o sea, ese desfile no existía, lo crearon para poder crear un personaje y que él corriera por ahí, por México y todo y que tuvieran estas... Literal, se las dejan, o sea, la película se las regala al gobierno y ya gracias a eso el gobierno empieza a hacer estos desfiles como magníficos porque sí están muy padres, o sea, la verdad es que sí y dices, es como que no te puedo creer que tuvo que venir 007 a decirnos como hacer un festival cool que llamara la atención del extranjero porque sí, tenemos obviamente tenemos como todas estas festividades más en pueblitos como de que bueno, si quieres ir a Pátzcuaro, Michoacán que es como donde más hacen como lo del Día de Muertos y todo pero es más como algo religioso, no religioso, como una ceremonia pero no había como un evento que atrajera a la gente como de ah, vamos a ir al desfile, sí, sabes, vamos, como en Estados Unidos tal cual, de que si a mí me preguntas, cuando yo fui a Disney fui en época de Halloween porque justo quería ir a pedir dulces a Disney, ¿no? O sea, aunque no tengo nada que ver con esa cultura pero es eso, o sea, saben vender su producto y justo, o sea, tuve que venir a una producción hollywoodense a hacer eso y sí, los otros años ves los monos y ya si un extranjero llega yo creo que jura que así ha sido siempre y que nomás lo adaptaron en la película y no, la realidad es que gracias a la película ya se hace ese desfile en la ciudad de México que les queda padrísimo y que aparte da oportunidad como a muchos artistas y todo y creo que también es importante decir que cuando vino a grabar aquí como que toda la gente que tuvo contacto con él se expresó de él que era un tipazo o sea, que era súper buena gente con los dobles o sea, de estos de que con los que golpea y así las escenas de persecución y todo dijeron que tipazo que se dejó tomar foto y que dices se nota creo que justo lo que tú hablas se nota en las películas porque él hace toda la transición o sea, él sí de verdad cambia el personaje y ya adentrándonos bueno, un poquito antes de entrar como a la última película justo yo sabía que él lo que mencionábamos rechaza el personaje cuando se lo dan por primera vez y luego lee el guión y como que le gusta que sí ya hasta los directores le querían dar como pues otro giro porque ya estaba en otros tiempos y cuando él entra a la franquicia creo que si ves la primera que él hace y luego Casino Royale que creo que fue la segunda que también fue un hitazo creo que todas las de él han sido o sea, les ha ido muy muy bien y justo como que el mismo personaje de él evoluciona o sea, como que sí hay un cambio cuando entra él pero empieza a evolucionar a tal nivel que justo en esta última creo que los personajes de las mujeres y desde antes hace personajes de las mujeres muy pues muy como ¿cómo te explico? sí, los hace como que tengan un trasfondo o sea, que no sean solo la mujer bonita y el atractivo físico sí las sigue poniendo en vestidazos increíbles pero al mismo tiempo la chava pelea y todo y o sea, no las pone débiles para darme a entender o sea, y las pone como que si se acuestan con él es una decisión de ellas no solo de él y te lo da a entender muy claro entonces eso me gusta o sea, que también hay malas que se acuestan con él y como que le hacen la doble o sea, lo engañan y así eso me gusta porque es como ponernos en una misma situación y sin a él quitarle todo el poder de que él es reconocido como el mejor agente entonces sí se puede y aparte hablando un poco de que él como persona muy bueno y que justo cuando vino a México que a conocidos míos les tocó estar en la producción que sí justo me contaban es que es un tipazo o sea, de verdad súper amable súper o sea, que hacía que todo el mundo se sintiera súper como ok todos que se tomó fotos con los extras que pudieron acercarse porque también aparte grabaron súper rápido en México porque fue como una toma y creo que también él tiene mucho que ver si te fijas con él también y se vuelven películas donde entra como todo tipo de de gente o sea, a lo que me refiero es todo tipo de cuerpos mujeres de todo el mundo o sea, como que agarra latinas o sea, no solo se estereotizaba como en las como antes que era como muy específico ¿no? o sea, acá hay de todo y a todas les da un punch y creo que hablando ya voy a entrar ahora sí en la última creo que esta última fue su mejor forma de despedirse de él o sea, te da una trama que estás todo el tiempo intrigado en qué está pasando o sea, de que te tiene todo el tiempo así aparte es larga o sea, porque cuando salí del cine me di cuenta de que ya estaba o sea, que dije ay no manches si estuvo larguita o sea, salimos tarde pero no la sentí y entonces cuando no sientes que la película fue larga es que te tuvo entretenido todo el tiempo ¿no? justo tiene igual estos sabores desde la primera escena pum algo explota corre y creo que él hace esa diferencia porque justo se quejaban él viene de que el 007 ya era un personaje que para la última película antes de que él entrara a la franquicia pum fracaso entonces ya era un personaje que ya no gustaba y que ya no era popular o sea, porque aparte pues ya teníamos Avengers o sea, ya teníamos como superhéroes entonces como que ya el 007 no empezaban todos ellos empezaba Marvel también entonces ya como que no era tan relevante entonces cuando él entra él justo pide que se hagan más escenas de acción como tal o sea, más escenas de él corriendo él haciendo parkour y se entrena para poder hacer eso o sea, entonces como que sí le pone todo a su personaje porque yo creo que dijo si lo voy a hacer lo voy a hacer bien ¿sabes? y se nota el trabajo se nota y cada que hacen escenas de Kenku va en esto justo te refleja algo de Cuba padre ¿sabes? o sea, como que no es solo reflejar digo, es evidente que hay una diferencia entre países de primer mundo y tercer mundo claro que las hay pero como que también te pone cosas bonitas ¿sabes? como lugares bonitos o por ejemplo en esta última justo ahí parte de la trama es como un pedacito en Cuba y te enseñan parte de Cuba que sí dices pues si esta sí o sea, no puedes tampoco esconder como que es como un país que está como en ruinas pero te pone a la chica que le ayuda en ese momento súper simpática que te cae increíble y solo sale en una escena o sea y la chava te la ponen inteligente súper buena para pelear o sea, se avienta unas cosas estilo La Mujer Maravilla o sea, de peleas esta es como uno a uno buenísima entonces como que te hace que y claro que se ve que es una chava latina pero como que dices latina con rasgos muy bonitos ¿sí sabes? o sea, digo, todas las latinas somos bonitas pero me refiero a que claramente se nota que es una latina ¿sí sabes? entonces eso está padre y justo él hace ahí justo como dos bromitas igual de que le sirve un trago como para que ella se relaje porque era su primera misión o cosas así y justo ya ves que él tiene esto de que el Martini lo toma de una forma y hace alguna broma con ella refiriéndose a eso pero como que la admira porque hasta voltea y le dice ¿cómo que apenas o sea llevas tres semanas de entrenamiento? o sea, como diciendo ¿y eres tan buena? ok ¿sí sabes? entonces esos detallitos yo sé que son mínimos y no se notan pero claro que le está dando un poder como a las mujeres en su película ¿sí sabes? y es así con todas o sea, ya te empiezan a poner justo a agentes mujeres que antes no lo veíamos tanto antes era más como sí había pero era más como el adorno lo que volvemos a decir y creo que en esta última película o sea, yo salí fascinada de que nunca me había pasado de con una historia salir tan fascinada porque justo te lo humanizan trataré de no dar spoilers y de como como en general contarles como la historia pero sí para empezar se centra en diferentes escenarios entonces eso está increíble el villano es un actor que me gusta muchísimo entonces creo que justo no sé si tengo amor hacia el actor pero me gustó ¿sí sabes? porque no es un villano como sí es un villano un poco como de novela o sea un poco sí caricaturesco como con ciertos rasgos pero en sí te lo ponen como sí es un villano que te enseñan el por qué tiene un rencor como tal y hasta cierto punto no era tan malo con ciertas personas pero tiene un rencor que no se ha tratado y te hacen un poquito esta onda de que de que también veas que que el personaje de James Bond pues mataba mucha gente o sea para tener un fin y te lo hacen o sea te lo dan a entender de que hasta él le dice pues tú y yo somos iguales o sea nada más que nuestros métodos son diferentes pero tú también matas para esto y ahí él le dice sí somos iguales pero o sea se avienta un speech muy bueno que también te están haciendo ver que sí efectivamente pues no o sea es un asesino o sea a fin de cuentas el 07 una gente que lo contrataban pues para matar nos ponen que del lado bueno pero pues quién sabe si sí estaba del lado de los buenos ¿no? entonces como que juegan mucho con esto que creo que eso es parte como para él dar yo creo que ahorita que tú mencionas que siempre dicen las entrevistas y todo esto yo creo que también fue parte para cerrar como si sabes como el ciclo de él como y dar esa idea de que sí es un personaje de ficción y está divertido pero no es que sea bueno no es un modelo a seguir como tal ¿no? me gusta que te lo humanizan muchísimo porque al final pasa algo con su pareja y todo por ahí justo sucede una cosa que hace que lo humanicen y para el final o sea termina llorando o sea yo lloré y no fui la única en el cine justo nos invitaron a droide a la premiere de prensa y justo o sea pues generalmente pues ya estamos como acostumbrados los que vamos a como ver varias películas en unas semanas o algo así cuando se juntan como varios estrenos y fue como de que no manches que estoy llorando o sea cuando yo me di cuenta de que estaba llorando fue de es en serio que estoy llorando pero creo que fue la manera más padre de despedir el personaje o sea creo que no recuerdo muy bien los otros como se despiden la verdad porque creo que con el único James Bond que yo conecté fue con este o sea ha sido el que si ha ido a ver todas las de él de los otros obviamente he visto unas pero no te sé decir cuál sigue después de cuál y en esta si te sé decir como que la trama también otra cosa importante si nunca has visto una de James Bond o sea de él no es necesario super te explican que está pasando a pesar de que si hay una conexión o sea si el villano de esta tiene una conexión con algo del pasado de acá entonces hay una conexión pero te la explican es tan clarísimo de que si no viste la otra no pasa absolutamente nada que eso también me gusta porque luego llega a pasar que si por ejemplo hay gente que no ha estado como al ritmo de la secuela si va a haber una nueva y de repente si hacen mucha referencia al pasado pero no te lo explican como que no entiendes la película o habemos gente y me incluyo que por ejemplo con Marvel me pasaba muchísimo de que tengo amigos de que si viste por esta conexión y esto y esto y esto y yo así de pues supongo que sí porque ya no me acuerdo o sea no me acuerdo de esa película entonces lo que yo tenía que hacer era como antes de ir a ver preguntaba ¿cuáles tengo que ver otra vez? ah aviéntate esta y esta y esta para que entiendas referencias que creo que en Marvel también un poco si la ves medio entiendes pero siento que a veces como que si decías ah no pues si no no me acuerdo de esta referencia y como que ah ok por eso hicieron esto por eso hicieron esto pero acá clarito te explican y eso me gusta o sea no necesitas haber visto otra puedes ir a ver esta de cero y perfectamente vas a entender todo también sabes que hablan un poco de él como como personaje y como todo justo al principio transmitieron como un mensaje de parte de él a toda la prensa donde dice que justo para él había sido una lástima el que no se estrenó ah porque recordemos que esta película se iba a estrenar en el 2020 o sea era de los grandes estrenos y la retrasan y la retrasan hasta ahorita que va a salir en esta semana y justo que y justo su mensaje es como de que gracias por esperar sé que ha sido un año difícil sé que nos ha pegado muchísimo a la industria del cine como hablando yo creo que un poco en general también como de las salas de cine si sabes pero dice pero creíamos importante que esta película se pudiera estrenar en cines por eso se atrasó o sea como que dando la explicación de por qué se atrasó y dijo para que la puedan ver en su actualidad como se tiene que ver una película y fue cuando dije claro los cines la gente tenemos que volver al cine porque no es lo mismo verla en una pantallita de tu casa por más que tengas la pantalla plasma más cool a ir al cine y que te envuelva porque las películas están hechas para que las vayas a ver al cine y más esta esta si la ves en una pantallita antes de verla en el cine no te vas a perder es de verdad o sea es mágico todo lo que sucede está muy bien hecha muy bien producida y justo da ese mensaje y dice de que gracias por haber esperado espero que lo disfruten y explica de que o sea si se nota que es un mensaje como para la prensa como para premier de prensa de que gracias espero que la disfruten y sigamos apoyando el cine o sea como que da un mensaje de esperanza como para toda la gente que vive del cine o sea porque no es solo los que producen cine ni los actores ni los directores es toda una industria que se vio sumamente afectada como muchas otras y también ahí dije que padre que se yo sé que es un video de un minutito pero que padre que se dio el tiempo porque estoy segura que si nació de él si sabes a todo esto que hemos platicado porque de verdad él ama la película o sea y amó el personaje y al final porque lo fue construyendo hacia donde él quería y te juro que en esta última justo todos los errores y todo lo que es criticable de James Bond lo hacen ver pero aparte él ya es como súper te lo humanizan y es como que le dan mucha importancia a los papeles femeninos de hecho me atrevo a decir que están o sea está pues él y tienen más peso en los papeles femeninos que los masculinos a pesar de que el villano es hombre pero tienen más peso las mujeres o sea te lo juro que esta chica que sale en una escena la recuerdas más hasta que otros papeles de hombres ¿no? pero está equitativo o sea es la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres y eso eso me gusta y creo que justo cuando empieza la proyección y sale él diciendo eso fue como gracias o sea y te aseguro que Chance ya está hizo un video para el público en general estoy segura que si que para el estreno del público va a ser como gracias por esperar queríamos que lo vieran estoy segura que si se va a aventar otro así pero este si fue muy específico como para prensa y como que dices se sintió padre o sea yo sé que no me lo estaba diciendo en vivo pero como que dices que padre ahora hay que ceder el tiempo de hacer eso porque es dar un mensaje y es dar un mensaje como de que volvamos al cine todos y eso me gustó y creo que le están apostando bien porque saben que el cine como lo mencionábamos o sea en COVID más bien no también no iba mucha gente al cine porque no había que ver o sea había pura película pues o de bajo presupuesto o que no llamaba la atención entonces ya ahorita por ejemplo te aseguro que mucha gente va a ir a ver esta película o sea si va a ser un levantón que ya ahorita el cine ahí va pero creo que le hace falta que empiecen a estrenarse todas estas películas que venían retrasándose que empezamos desde rápido y furioso y ahí van si sabes o sea entonces creo que no sé me gustó y si a mí me preguntas creo que fue la mejor forma de despedir al personaje o sea lo despiden de una forma que que te lo hace tan humano que sales del cine o sea como como en un mood muy muy sentimental cuando es una película de 007 entonces es como no sé cómo lo logran pero está muy bueno sí sé cómo lo logran pero no quiero platicar porque obviamente no quiero espoilar de más pero está muy padre y la verdad vale la pena y me encantó como que si dieran este cierre porque aparte él pues ya se ve muy grande si sabes o sea creo que ya porque el personaje pues sí también debe de cumplir como ciertas características y yo recuerdo que en un principio cuando a él lo anuncian como que la gente decía pero es que no parece un 007 si sabes a pesar de que es guapo y a pesar de que pero como que no les gustaba y terminó callando bocas que también eso fue lo que me gustó porque es el ahorita o sea en tu memoria lo ubicas a él como el 007 ya no ubicas a los otros entonces justo eso también creo que es importante que cuando haces un personaje que ya ha habido como varias representaciones el lograr que se acuerden que tú eres el último ok que no pases como sin pena ni gloria como como el guasón que a algunos les ha pasado que si seguían recordando al anterior no entonces él no él sí logra como que juntar todo y como lograr apoderarse de que yo soy el 007 y sabes que me da como que si si vuelven a a hacer como la franquicia y todo en unos años yo creo que le van a apostar que la gente 007 ya sea una mujer creo que se van a ir por ahí porque justo en la película se da a entender que están entrenando a muchas mujeres o sea sin decir que ya hay una que se había quedado como con el puesto del 007 ya hay una pero ya creo que si 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 le van a buscar Chancey si podría ser o Chancey nos están presentando en alguna de estas chicas la siguiente protagonista como tal porque si o sea si si te dan a entender desde la pasada que se queda alguien con el puesto y que es una mujer pero aquí cuando vuelve él como que ya dice no vuélvanle o sea vuélvanlo a él a poner como como el agente 007 y le dice solo un número si sabes pero no es el punch o sea sigue siendo él el principal entonces no dudo que tal vez se vayan a ir a empezar a escribir como historias que la gente ya sea ya sea una mujer empoderada y me encantaría que fuera una descendencia de él si sabes o sea como que algo así que siguiera el camino que fuera una descendencia creo que podría ser un buen gancho porque ahorita volvamos a todo lo que ha pasado están haciendo muchas películas que antes era el rol fuerte el hombre el masculino y las están como transformando al femenino pero bueno váyanla a ver o sea si de verdad si son fan del 007 no los va a decepcionar está súper entretenida todo el tiempo está pasando algo o sea no te aburres es más yo ni comí o sea las palomitas porque estaba así como súper entretenida de qué está pasando y todo el tiempo estás como ok 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 y te van dando yo creo que también porque como es la última justo querían cerrar en grande y las escenas de él peleando muy buenas de él y en general de todos también de de como los papeles secundarios que aparecen bien logrados persecuciones o sea lo que él ha venido manejando desde desde que entró a la franquicia que era él pelear él hacer percusiones parkour correr coches también esta onda de que maneja padrísimo y que el coche o sea es casi mágico el que tiene también está entonces creo que te ponen todo lo que te gusta en una película entonces si les gusta de verdad vayan a verla y hay que volver a apoyar al cine porque creo que ese mensaje que él da es como muy positivo y como que sí es la idea de que volvamos al cine todos o sea poco a poco pero hay que volver ¿no? sí así es sí pues creo que por una parte no sé Sean Connery si le pasó pero el resto de los James Bond creo que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de despedirse porque sus filmes no tuvieron el éxito y todo entonces como que lo retiraban Daniel Craig sí tuvo la oportunidad de él tener la temporada del mango y decir no ya no quiero que incluso en la anterior ya no quería ya había dicho que no entonces dijo bueno otra más pero sí es este logró tomar al personaje evolucionarlo hacer un excelente trabajo un trabajo también en conjunto con los otros actores con los directores que tuvieron en sus manos estas cintas entonces fue un trabajo en conjunto muy bueno en la más reciente saga hay una cosa por supuesto donde yo terminé me caía más o menos pero donde yo dije ah mira muy bien y justo no Daniel Craig sino James Bond y ya después con Daniel Craig haciendo el guiño que hizo en Skyfall donde Javier Bardem es el villano y en la escena súper famosa en donde están frente a frente y como que Javier Bardem intenta seducirlo y como para asustarlo para que el otro se asuste y James Bond le dice compa ¿tú crees que es la primera vez que he hecho algo así? y entonces todos quedamos ¿qué? entonces fue como fue como darle otro paso más fue como no sé eso sí me dejó sin palabras y dije no manches está diciendo eso es como una forma de pelear un discurso o sea homofóbico exacto yo no tengo problema con eso y como eso tiene mucho en esta película o sea tiene detallitos pero más hacia el machismo ¿sabes? como detallitos de que aplaudiéndole a las mujeres pero son mínimos pero eso mínimo cambia el personaje muchísimo sí así es así que bueno no se olviden de ver La Maricente Sin Tiempo para Morir ya está en cartelera por Universal Pictures entonces bueno ahí vayan a ver y disfruten la última de Daniel Craig vamos a ver qué es lo que viene porque sí hay muchos rumores también de los otros 007 que pueden hacer pero pues sí fue un viaje fue un viaje interesante muy bueno con excelentes películas y yo creo que sí va a pasar un tiempo antes de que vuelva el 007 yo creo que sí la van a dejar descansar como por unos tres añitos o cinco tampoco tanto porque ya aquí sí creo que pasa que si la dejas descansar mucho puede que ya no no te vuelva a pegar como antes pero sí es muy bien pues esta fue nuestra bueno la crítica de Flor de Sin Tiempo para Morir que ya está en cartelera la última aventura de 007 con Daniel Craig y pues un repaso un poquito de de agrandar algo de los anteriores les recuerdo que bueno agradezco a toda la gente que pues comenta y todo ya saben que pueden participar esta semana por esos paquetes de libros si este video lo ven ahí en el archivo y todo pues tal vez estos libros ya no están en promoción pero pueden entrar a droidtv.com y verificar la promoción de la semana porque todas las semanas para todos los que comentan en los videos pues hay promoción entonces estén ahí pendientes también en estos días tenemos muchas entrevistas de otros autores con algunos actores también de una serie bueno un actor de una serie de Netflix también otros libros también que estamos ahí en puerta y más cosas y música también muchos exponentes musicales que tendremos entrevistas en video para que lo chequen también en droidtv.com además de las secciones de siempre ya saben que estamos agregando la sección de exposiciones para que bueno lo que puedan disfrutar en los museos de la ciudad también que más mascotas los asuntos de mascotas y muy pronto pues vamos a estarles platicando cuáles son los mejores lugares para visitar en la ciudad para ir a comer y todo para que estén ahí pendientes de todo lo que estamos renovando ahí en el sitio muchas gracias flor como siempre porque te dejo sorprendida de todo lo que tenemos ahí en el sitio muchísimas gracias flor como siempre y nos vemos en la siguiente chau